Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal nuevamente Aprendiendo con el Mar y el día de hoy vamos a hacer unas piernas de pollo doradas yo aquí tengo mis piernas ya limpias, ya lavadas y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para estas piernas doradas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Y como pueden ver, miren así quedaron mis piernas ya listas en mi friadora para meter por 40 minutos ya pasaron 40 minutos y así quedaron mis piernas bien doraditas espero que se animen a hacer esta receta está muy rica, está muy fácil gracias a todos los que visitan mi canal y a los que no los invito a que se suscriban y que visiten mi canal gracias, provecho